México, dos mil veintidós. Se acerca rápidamente la celebración más importante del país. Una de las que más nos une. Un mes que nos da cierta cantidad de energía y fortaleza. Un momento que nos recuerda cuán valioso es. Crear. Por eso a nosotros nos gusta celebrar estas fechas, uniendo las voces con el mundo hispanoparlante. Porque cada persona en el mundo que porta nuestra lengua con orgullo, representa a millones más consigo. Trión presenta dos días de música con una selección única, perfecta para celebrar desde nuestra trinchera. Quince y dieciséis de septiembre, Trión en español, conectando tu memoria musical. No te preocupes, todo va a estar bien. Solo nos tomamos la libertad de celebrar estos días un poco diferente. Disfruta. Trión en español. Sé un latino diferente. Estás escuchando dos días con una programación especial en nuestra lengua nativa. Trión en español. Sé un latino diferente. Aquí también se habla español. Trión en español. México celebra a Latinoamérica con música. Trión en español. Sé un latino diferente.